Correte con él lo que dice, más o menos así Amigos de la cumbia El almas de los teclados Tenemos a Delfino en los teclados Sobre mi cielo, brillando es cancha que deja el tiempo Y de la vida tengo un montón de conocimiento Porque vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Que dio a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pero te sobran valor y te confieso ahora Que dejaste de ti, la gran señora Sé que junto a mí eres mi joven Sé que en realidad yo soy maldito Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añeco Solo te pido que seas conmigo Y así por siempre Terás amante mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Mi amor y nada Nadie faltará ves Y así conmigo Y así conmigo Y así conmigo Sé que en realidad yo seré más viejo, pero no te puedo amar Cuando tú quieras, para hacerte morir con este amor a mi hijo Solo te pido que seas conmigo y ahí sincera, y así por siempre te eras mamá y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer, y así conmigo mi amor ni nada te faltará Y así conmigo mi amor ni nada te faltará Y así conmigo mi amor, y así conmigo mi amor 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 Y así conmigo mi amor